Realmente tengo una pila muy alta de declaraciones de huésped de honor. Afortunadamente que he recibido en cada una de las visitas a las distintas localidades de la provincia. Tengo el objetivo antes del 10 de diciembre de completar la visita a algunas localidades que todavía no había podido visitar, como para llevarme el récord de ser el único gobernador que en cuatro años ha visitado la totalidad de los pueblos y ciudades de la provincia. Pero por otro lado, más allá de la anécdota, para mí, igual que lo hice desde el primer momento, es muy importante este vínculo, esta relación directa con los gobiernos locales y también con la realidad local, con las instituciones, con los docentes, con los directivos de las escuelas. Es la única manera de tener una dimensión real de la provincia de Santa Fe, de sus dimensiones, de sus necesidades y también de su potencialidad. Cada región es distinta, somos una provincia con mucha diversidad, pero todos juntos hacemos una gran provincia. ¿Cómo está el periodo de transición con el gobierno que se vecina del contador Perot? Bien, transitando dentro de la normalidad. Ya tuvimos una transición muy larga, así que se conformó una comisión mixta, ha habido varias reuniones, se nos fue pidiendo información que, por supuesto, hemos ido brindando. Supongo yo que a partir de los primeros días de noviembre, después de las elecciones generales, cuando se designe el nuevo gabinete vamos a empezar una transición un poco más concreta sobre cada una de las áreas, pero me parece que no vamos a tener mayores dificultades, más allá de que siempre el que se va piensa que está todo bien y el que viene piensa que está todo mal, ¿no es cierto? Pero creo que hay una evaluación general de la población, de los medios y del ambiente de la política, también de que la nuestra ha sido una buena gestión, que termina bien, que se han hecho muchas cosas y, por supuesto, queda mucho pendiente para la etapa que viene. ¿Se ha preocupado el gobernador electo por los números que provienen de la Nación, digo, con algunos recortes que se han hecho y que son de público conocimiento? Sí, creo que hay una situación ambivalente. Por un lado, este año hemos sufrido, todas las provincias y también Santa Fe, un recorte de recursos muy importante, de prepo, casi de manera unilateral. Primero porque no nos han pagado como corresponde el déficit de la caja, son 5.800 millones, porque han tomado medidas tributarias en consultas y eso nos produce un déficit o una disminución de recursos de 4.000 millones, porque nos han obligado a hacernos cargo del subsidio a la energía, el subsidio al transporte, que son otros 3.000 o 3.500 millones, y todo eso junto para un presupuesto provincial es muy importante. Pero por otro lado, ese sería, digamos, el vaso medio vacío, porque además estas cosas se van a trasladar al año que viene, porque son medidas que van a continuar el año que viene, o sea que no solamente me ocasionaron un problema a mí, a nuestro gobierno este año, sino que se lo van a ocasionar de la misma forma al gobierno entrante. Pero la parte positiva es que la deuda de coparticipación por la que hemos peleado tanto estos años, está prácticamente al salir el fallo de la corte que intima al gobierno a hacerla efectiva, con lo cual es probable que en el primer año de su gestión el próximo gobernador tenga no menos de 70.000 o 80.000 pesos para disponer en obra pública, cosa que ya quisiera cualquiera poder tener, ¿no? A lo largo de estos últimos años, digo, la provincia de Santa Fe le reclamó al Estado Nacional una retención indebida que con el fallo de la corte se supo y salió favorable para la provincia de Santa Fe que le pertenecían. El kirchnerismo lo retuvo, el macrismo no los abonó. ¿No? Digo, en el marco de todo esto, en estos cuatro años, ¿no hubo consenso para decir, bueno, páguennos la Nación con determinadas obras públicas? La verdad que, como en otras cosas, ¿no? El gobierno nacional dijo una cosa y después terminó haciendo otra, porque siempre habló a favor del federalismo, siempre el presidente Macri y también el ministro Frigerio dijeron que ellos iban a cumplir con la deuda y que tenían voluntad de resolverlo. Y eso nos llevó a nosotros a tener la mejor predisposición, a estirar los plazos, a buscar alternativas. Tuvimos, qué sé yo, decenas de reuniones con el primer ministro de Economía, con el segundo, con distintos interlocutores. Entonces, ofrecimos todas las alternativas posibles y finalmente no llegamos a un acuerdo. Eso nos obligó, obviamente, a volver a recurrir a la corte y ahora sí creo que no hay más margen. Lamentablemente ya no va a ser este gobierno, va a ser el próximo, pero va a tener que cumplir con los santafesinos.